El capitulo 51 de Dragon Ball Super ya ha sido estrenado, y con el hemos visto un capitulo con mucha emocion y recuerdos por parte de Trunks del futuro, ademas de poder ver un adelanto el cual nos adentrara a descubrir cual es el verdadero origen de Goku Black. Si quieres saber cuales han sido los mejores momentos de este episodio, te recomiendo que te quedes mirando este video. Antes de empezar te recomiendo que si no viste el capitulo, primero lo mires y luego regreses a ver este video, abajo en la descripcion encontraras un link directo con el capitulo completo en la mejor calidad. El capitulo da inicio con Bulma, explicando el porque tenia guardada la maquina del tiempo con la que anteriormente, en el pasado, Cell arribo hacia la epoca actual, en dicha explicacion podemos ver varios flashbacks. Lo curioso en dichos recuerdos, fue que algunos fueron escenas de Dragon Ball Z Takai, como otros fueron recuerdos hechos especialmente para este episodio. Dato interesante ya que hasta el dia de hoy, siempre soliamos ver estos flashbacks de escenas reutilizadas de Dragon Ball Z Takai. Luego de toda la explicacion dada por Bulma, ademas de poder ver los flashbacks, Goku decide pedirle a Whis que lo entrene para posteriormente enfrentar a Black. Tanto el dios destructor como su maestro se niegan al sentirse muy molestos por la mala utilizacion que le han dado a la maquina del tiempo, y por la enorme irresponsabilidad. El Saiyajin decide ir con Kaiosama, el cual tambien lo rechaza rotundamente luego de que haya destruido su planeta a raiz de diversos entrenamientos. Continuando con el resumen, vemos una de las mejores escenas del capitulo, la cual involucra a Black. Vemos al antagonista de la serie, el cual lo encontramos en el futuro, y lo curioso aqui, es que vemos la misma escena del opening, la cual Goku hace su pose de la pelea, y se ve como a raiz de algunos flashes su apariencia cambia. En Black sucede lo mismo, a raiz de algunos juegos de efectos, tornan su apariencia como la de Goku, dando nos a entender, sin duda, que Goku Black es el Goku original del futuro. Luego de esto vemos a los padres de Bulma regresar. Hace mucho tiempo que no veiamos en escena a los padres de Bulma, los cuales se sorprenden al ver a su nieto del futuro. Bulma le explica a su padre lo sucedido, y le pide ayuda para reconstruir la maquina del tiempo y poder viajar al futuro a detener a Black. Luego de esto, Trunks se da cuenta que la niña que tiene enfrente no es nada mas ni nada menos que Mai, lo confirma ya que hasta el momento solo pensaba que era parecida. Trunks se emociona y toma de la mano a Mai, viviendo uno de los momentos mas romanticos de la serie hasta el momento. Luego de esto vemos como Trunks recuerda a la Mai del futuro en su incesante batalla por la supervivencia, como intentaban detener a Black a toda costa sin obtener resultados, ademas de que en los recuerdos de Trunks podemos ver como Mai salva la vida del Saiyajin mas de una vez. Sin duda, hasta el momento la relacion de Trunks-Mai es la mas romantica de la serie. En los recuerdos de Trunks, se ve una parte muy curiosa la cual es que Black menciona que los dioses habian cometido un gran error en alguna de sus creaciones, una de ellas eran los humanos, ademas de decir que el universo es algo muy hermoso para que los humanos existan y que el solo esta ahi para enmendar los groseros errores que habian cometido los dioses, ademas de afirmar que el, la diferencia de Trunks, esta mas arriba de este mundo, de esa galaxia, inclusive de este universo. Esta frase de Black abre una nueva incognita la cual es, Zamasu esta dentro de Black o esta siendo manipulado por el para eliminar a los seres humanos. Posterior a eso, Black derrota facilmente a Trunks, siendo este, finalmente, salvado por Mai. Luego de esto, se ve como todos se deciden a colaborar para limpiar la maquina del tiempo y comenzar la reparacion de dicha maquina. Y antes de que el capitulo finalice, vemos a un Bills bastante dudoso, pensando sobre la identidad de Black, el porque tiene ese anillo, ademas de ver en el una cara muy familiar. Inclusive, Whis pregunta si quiere que averigüe todo sobre el, y el episodio concluye con Bills encargandole esa busqueda de la verdad a su maestro Whis. En el proximo episodio, por fin podremos ver al que para muchos es el verdadero enemigo. Zamasu hara su gran aparicion en la serie. Claramente Zamasu estaria vivo, viviendo en el universo 12. Tanto Goku, Bills y Whis irian en busca de este misterioso personaje. Pero el capitulo tendra como escenario principal, el reencuentro de Gohan y Trunks, en el cual veremos por medio de flashbacks, nuevamente al Gohan del futuro. Luego de muchos capitulos, por fin podremos volver a ver a Gohan en escena. Me ha gustado muchisimo este capitulo, claramente no fue un capitulo impactante como otros, aunque los adelantos si que han sido increibles, ya que nos han revelado a Zamasu despues de tantas dudas. Ademas de que podremos volver a ver a Gohan en la serie, el cual habia sido muy dejado de lado y no habiamos podido ver practicamente nada de el. Algo que me ha encantado en el capitulo fue las frases de Black sobre los humanos, como el se coloca en un puesto de suprimacia universal, y como el pretende enmendar los errores de los dioses, ademas de esa escena la cual es una escena calcada del opening la cual vemos a Black destruyendo todo, haciendo la pose de pelea de Goku, y vemos por medio de efectos el interior de Black, en el cual supuestamente se encontraria el Goku del futuro. Con respecto a la animacion, debo decir que he visto una animacion regular en este capitulo, no la vi tan increible como en otros episodios, pero no fue mala, fue bastante aceptable. En si el capitulo fue muy bueno, Dragon Ball Super esta teniendo un gran exito, y es merecido, ya que la serie cada fin de semana se vuelve mas y mas atrapante. Hasta aqui el resumen y review del capitulo 51 de Dragon Ball Super, si te ha gustado este video no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos, te lo agradeceria muchisimo, no olvides suscribirte, por favor, ayuda a que el canal siga creciendo, cuento con ustedes, y por ultimo abajo les dejare mis redes sociales y mi portal de noticias para que esten siempre informados sobre su serie favorita, en este caso Dragon Ball. Me despido, hasta un proximo video, nos vemos, adios.